Pero hoy una institución consolidada para atención a las mujeres guerrerenses, para el diseño de programas cada vez mejor elaborados, mejor diseñados, mejor implementados, producto también de cómo esto que nació en Guerrero se extendió a todo el país. Y hoy tenemos que ser competitivos para estar a la altura de los avances que en otras entidades del país hemos tenido ya en el tema de atención a la mujer y sobre todo con enfoque de género. Políticas públicas que beneficien no solamente en la vida cotidiana y relacionados con el tema de las economías familiares, en especial las que realizan las mujeres, sino además y sobre todo en el ámbito cultural. Las grandes revoluciones son las que se producen en el ámbito de las mentalidades. Cuando cambiamos formas arcaicas de pensar, cambiamos nuestras prácticas. Y somos educados en el ámbito de la familia, en la casa, en la calle, en la escuela, en el barrio, en la colonia, en el campo, en nuestras iglesias.